Hola amiga. ¿Sabías que, si quemas una hoja de laurel en tu casa puedes disfrutar de los beneficios de esta maravillosa planta? Presta mucha atención, te diré cómo usarla y todo lo que puedes mejorar gracias a sus propiedades. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, y recuerda tocar la campana de las notificaciones. Ahora, quédate hasta el final que tenemos una sorpresa especial para ti. El laurel es una planta muy usada como especie para dar sabor a los mejores platos de comida. Sin embargo, también se usa como remedio natural para el tratamiento de distintas dolencias debido a sus propiedades medicinales. Por eso, hoy quiero contarte algunas de las maravillas que puedes disfrutar en tu casa si quemas una hoja de laurel. Para ello necesitarás. Una o varias hojas de laurel secas. Un recipiente de barro u otro material profundo donde puedas quemar las hojas con seguridad. Procedimiento. Paso 1, solo tienes que poner las hojas de laurel en el recipiente de barro, y prenderlas para que se quemen durante 10 minutos. Paso 2, notarás que el recipiente donde se están quemando las hojas, se llenará de fragancias que actuarán como un calmante y relajante a modo de incienso. Nota, es importante que el recipiente donde vas a quemar las hojas de laurel sea adecuado para no correr ningún riesgo y evitar accidentes. Aléjalo del alcance de los niños. Paso 4, permite que el humo que desprenden las hojas de laurel al quemarse, se distribuya por toda la casa. No tienes que inhalarlo. Solo debes dejar que perfume la casa como si fuera incienso. Notarás que, rápidamente, comenzarás a sentir su poder relajante que te ayudará a calmar el estrés y la fatiga de manera natural, gracias a sus propiedades de vitamina A, que protege mucosas y piel. Además el olor que desprende tiene un efecto curativo sobre el sistema digestivo y nervioso. El aceite esencial que contienen las hojas, es precisamente lo que te ayudará a relajarte, y también puede ayudarte a aliviar los dolores de cabeza y las migrañas tan difíciles de tratar. Este es un método bien barato, pero muy efectivo, así que, debes ponerlo en práctica cuanto antes para disfrutar de todos sus beneficios. Gracias Creadora por siempre aprender nuevas ideas, trucos y métodos con nosotras. Creadora, queremos darte una muy buena noticia, pero antes quiero que te imagines por un momento. ¿No sería lindo pasar más momentos felices con tu hijo o tu nieto? ¿No te gustaría hacer cosas lindas para tu hogar? ¿No sería genial crecer y aprender cosas nuevas? Claro que sí, y muchas de ustedes nos lo han pedido. Por eso hemos decidido dar clases de manualidades. Solo tienes que visitar... ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina